Ya. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Un saludo desde Mejillones con nuestro complejo educativo Juan José La Torre. ¿Cierto? Estamos en una clase de mecanizado por CNC y están nuestros compañeros que quieren saludarlos a todos. Listo. Hablan micrófonos. Vamos abriendo micrófonos. Vamos saludando, chiquillos. Eso. Saludos. Vamos. Por último, mueven sus manos. Mueven sus manos. Un saludo a todos los técnicos profesionales de Chile. Bien, bien. Bien, bien. Saludos. Saludos. Felicidades en nuestro día. Felicidades. Gracias, gracias a todos.